Inició la temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano y el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, bajo el eslogan Un Salto de Amor en el Pacífico, busca que propios y turistas sean responsables al momento de asistir a este bello espectáculo de la naturaleza. Cada año las ballenas jorobadas llegan a las aguas del Pacífico colombiano para aparearse, un bello ritual de vida que se convierte en todo un atractivo turístico para propios y visitantes, lo que hace necesaria una planificación de las actividades de avistamiento responsable de ballenas. Estamos aquí acompañando estos procesos de sostenibilidad y lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza regenerativa y el turismo comunitario. Las autoridades ambientales e instituciones hacen un llamado a la comunidad local, visitantes y turistas para que realicen un avistamiento responsable en esta temporada que va desde el 12 de julio hasta el 21 de octubre. Esperamos que ustedes se unan a esa lógica de afianzar la cultura de la conservación a los diferentes territorios, porque no en el área protegida. El evento de apertura estuvo organizado por el esquema de manejo conjunto del parque, conformado por los consejos comunitarios de comunidades negras de Bahía Málaga y parques nacionales naturales de Colombia.